Juventud, talento, clase Perseverancia y dedicación Si, es para vivo, eres rasgo a mano Y ahora, para discontrolizar Oh no, es garfoco calletano, pura alegría Ah si, cerveza más cerveza Estoy tomando yo, helado sin helar Estoy viviendo yo, porque hoy quiero olvidar Y hago recordar, como una linda mujer Que ya no volverá, que ya no volverá ¿Y dónde está mi gente chelera? Me siento en una mesa, cerveza me doy yo Y cualquier etiqueta, cerveza debe ser Porque hoy quiero tomar Y quiero invitar a una linda mujer Y ya no volverá, y ya no volverá Toma, toma tu cervecita Para el norte, centro y todo el sur del Perú ¡Claro! ¡Ahora! ¡Jógeme rasgo a mano! ¡La cebollita! ¡La cebollita! ¡La cebollita! ¿Dónde voy encuentro yo Mi licor tan amargo Que siempre tomo yo Por hoy quiero calmar Esta maldita red Tomando esta cerveza Tal vez lo olvidaré Tal vez lo olvidaré Así, así, salud, salud A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no cuento Por dónde voy Siempre te encuentro En la dao, en el a A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no cuento Por dónde voy Siempre te encuentro En la dao, en el a Yo quiero brindar Con todos mis amigos de Guaral Chanchay Guacho Barranca Pativilca A la boca La gente linda de Canta Guaros La Changi Corazón Araguay Quibes Y todo el Valle del Chío ¡Eso! Pa, pa, pa Bailando así A ver, a ver Quí me dice salud ¡A ver, a ver, a ver, a ver!